De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna De una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final Prisioname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enriénate en mi pelo Súbeme en tu fuego Muérdame los labios No me tengas piedad Temporame esta noche Besos que me asombren Que mi propio nombre Me hagan olvidar Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Prisioname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más Vete ya Ya Vete ya 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 Ja Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.